Esta es una de las mejores semillas para la próxima versión de Minecraft 1.20 En esta semilla encontraremos el nuevo bioma bastante cool al lado de estas montañas de nieve Aquí encontraremos una aldea, también tenemos una herrería Dentro de esta aldea encontraremos un portal en ruinas y también un iglú Y eso no es todo, ya que si nos adentramos por esta cueva encontraremos rápidamente un spawner de zonas Simplemente hay que venir por estas coordenadas y encontraremos esta épica generación de spawners Sígueme por más semillas épicas de Minecraft